Hola, soy Renata Herrera, coach profesional en psicología de la alimentación y fundadora de Bienestar Infinito. ¿Has oído el dicho que dice, como haces una cosa, haces todas las cosas? Todos los dichos populares tienen una gran dosis de verdad y de sabiduría. Uno de los principios de la psicología de la alimentación es que el cómo comemos está íntimamente relacionado con el cómo vivimos. Si has visto más de mis videotips, ya sabes que la primera recomendación que te doy para bajar de peso es comer despacio. Esto es no negociable. Si quieres bajar de peso, debes aprender a comer despacio. El qué es comer despacio te lo he platicado en muchos videos, entonces no te voy a hablar de eso aquí. Pero si eres de las personas que comen rápido, analiza tu vida. ¿Vives corriendo de un lado a otro todo el día? Seguramente sí, porque como comemos, vivimos. El problema no es solo que el comer rápido estresa el cuerpo, porque cada movimiento que hacemos le manda una señal al cerebro que le informa qué es lo que está pasando en nuestro medio ambiente. Si estás comiendo rápido, como no es lo natural, porque lo natural es comer despacio y en tranquilidad, el mensaje que recibe tu cuerpo es que alguien se quiere comer tu comida o que alguien no te deja comer. Y como eso atenta contra tu vida, nos estresamos y llenamos el cuerpo de las hormonas del estrés que nos programan, entre otras cosas, para subir de peso. El problema tampoco es únicamente que el comer rápido hace que se te cierre parcialmente el sistema digestivo y entonces no digieres bien los nutrientes. Te inflamas, te llenas de gases y puedes tener otros problemas digestivos. El problema tampoco es únicamente que al comer rápido dejas de disfrutar la comida, porque el sentido del gusto se cierra con el estrés y cuando no disfrutas de la comida, el cerebro no sabe que ya comiste y entonces te va a mandar señales de más y más hambre, aunque realmente no necesites más comida. El problema extra que tiene el comer rápido es que así es como vives, rápido, sin ponerle atención a los detalles de tu vida, sin ponerle atención al momento presente, sin disfrutar de cada minuto y eso hace que dejes de vivir la vida, porque la vida es ahora, es lo que está pasando en este momento. No es lo que va a pasar en 30 minutos, porque no tenemos ni esos 30 minutos garantizados. Si cambias tu forma de comer, cambias tu forma de vivir. Al ponerle atención a la comida, le empezamos a poner atención a las diferentes situaciones de la vida. Si empiezas a disfrutar de tu comida, empiezas a disfrutar más de los momentos lindos de tu vida. Si te olvidas de las dietas restrictivas, te vas a dar cuenta de que te vas a abrir a las experiencias de la vida y de que vas a dejar atrás tus limitaciones. Al comer con dignidad y respeto por nuestro cuerpo, empezamos a vivir con dignidad y respeto por nuestra maravillosa vida. Te invito a que aprendas a comer despacio con conciencia plena, disfrutando de tus alimentos. Así, sin darte cuenta, vas a empezar también a vivir la vida despacio, tranquilamente, disfrutando de cada momento. Si haces eso, vas a bajar el nivel de estrés y uno de los efectos secundarios que vas a tener es que vas a bajar de peso, porque como ya sabes, el estrés es la causa número uno de sobrepeso y obesidad. Tu relación con la comida tiene mucho que enseñarte de tu relación con tu vida. ¿Estás dispuesta a explorarla? Soy Renata Herrera Aspra, tu Health Coach de Bienestar Infinito.